Liliana, bueno, primero felicitaciones. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Bueno, seguramente a partir de ahora una responsabilidad extra a las habituales. Realmente, sí, bueno, hoy realmente me han honrado con esta responsabilidad que me han otorgado y bueno, uno siempre tratará de dar lo mejor en bien de la comunidad, por supuesto. Bueno, precandidata a viceintendente, ¿qué significa? Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Llevar adelante la actividad legislativa de una comunidad tan pujante como esta no es una tarea fácil. Siempre la comunidad está creciendo muy rápido y bueno, tenemos que ir acompañando este crecimiento. Así que no es una tarea menor. Bien, no solamente lo legislativo, sino que la vida diaria de la comunidad, ¿no? Sí, completamente, sí. Bueno, esto ya lo hemos tratado de hacer en todos estos años que he sido concejal. Este, ya desde el año 2011. Así que, bueno, continuaremos aún más en esta labor. ¿Qué significa, bueno, qué significó primero ser concejal? ¿Cómo calificarías ese transcurso tuyo de la vida? Oh, sí, sí, hubo un momento emocionante fue cuando, bueno, participando en esta asamblea aparecieron los primeros votos de los afiliados, este, mucho antes de ser elegida, ¿no? La primera vez como concejal. Eso para las personas que participamos por primera vez es algo muy, muy emocionante y la sensación de responsabilidad que eso implica es muchísimo. Y, bueno, ni hablar cuando se dio en aquel momento, en 2011, ¿no es cierto? La verdad que esta experiencia para todos los afiliados que participamos de la asamblea es maravillosa. La asamblea de la Unión Vecinal realmente es un ejemplo. Y, bueno, esperamos seguir manteniendo este proceso que es tan valioso para la democracia. Y hoy con una participación realmente sorprendente, en cantidad y hasta ahora todavía están, ¿no? Sí, realmente. La asamblea de hoy ha sido histórica. Es impresionante la cantidad de afiliados que se congregaron hoy, a pesar del día, a pesar del frío. Este, realmente, bueno, muy, muy, muy agradecido. Muy agradecido por la presencia de todos. Bueno, ¿cómo se imagina la tarea legislativa? Sabemos que es compleja, que hay que ponerle muchas horas de trabajo. ¿Cómo te la imaginas? Linda, porque es lo que, además, es lo que me gusta. Así que, muy linda. Y, sobre todo, cuando uno encara esta labor con muchas ganas de trabajar, y contando con un buen equipo, es una tarea fabulosa. Así que, espero lo mejor. Bueno, si bien estamos hablando de precandidaturas, bueno, ahora se viene el trabajo para llegar a ganar la elección. Sí, sí, sí. Bueno, ahora empieza el trabajo de preparar la plataforma. Esperamos contar también con el aporte de los afiliados y los vecinos que quieran aportar ideas. Siempre son bienvenidas. Así que, ahora, bueno, viene el segundo round. El segundo round. Bueno, y en ese round, usted hablaba de la plataforma de trabajo, de la futura gestión, si es que llegan. ¿Cuál sería, o sea, una de sus ideas o intenciones o cuestión que tiene en mente? Bueno, hay varias cuestiones, muchos proyectos que rescatar y seguir llevando a cabo. Bueno, lo que hablábamos hoy del Consejo Juvenil, de lo que es presupuesto participativo. Hay muchos códigos que están, en lo que refiere a la cuestión urbana, al reordenamiento de la localidad, que están ahí, naciendo, y que, bueno, que si Dios quiere, esperamos concretar en una próxima gestión. Vivimos tiempos muy rápidos, muy vertiginosos también. ¿Eso tiene mucho que ver en la gestión? Absolutamente. Porque uno siempre tiene que estar allornado a lo que es todo esto que está apareciendo ahora. Así que sí, sí, sí. Bueno, la familia seguramente va a quedarse un poquito postergada en estos próximos tiempos. Me refiero a el trabajo que va a estar realizando en el trabajo de campaña. Seguramente va a quedar un poquito postergada la familia, ¿no? Va a tener que tener un poquito de aguante. Uno siempre trata de tener un equilibrio. Y siempre la familia es prioridad. Así que, de todos modos, uno le va a poner todo lo mejor de uno. Pero siempre la familia se prioriza. Eso es lo más sagrado. Así que, bueno, se vendrán tiempos de trabajo. Se vendrán tiempos de trabajo. Bueno, buen trabajo. Que, bueno, puedan consolidar una buena plataforma. Y estamos a disposición para informar, ¿eh? Muchas gracias, Sergio, y gracias por tu presencia esta tarde. Gracias.